En esta discusión, discutiremos la cuestión de la discusión de explicar qué es un presupuesto continuo. Entonces, si ves una pregunta de discusión como esta, o una pregunta de ensayo es así, y no sabemos exactamente qué es el presupuesto continuo, podríamos comenzar explicando qué es un presupuesto normal, porque obviamente un presupuesto continuo es una forma de presupuesto y, por lo tanto, probablemente lograría los mismos tipos de objetivos que un presupuesto normal. Y luego tener alguno, posiblemente algún tipo de giro. Así que básicamente podríamos decir, ya sabes, los objetivos del presupuesto, ¿cuál es el objetivo del presupuesto? Queremos tener un tipo de presupuesto orientado al futuro. El presupuesto nos ayudará a planificar el futuro. El presupuesto nos ayudará a comunicar a la organización, el presupuesto nos ayudará con una hoja de ruta hacia el futuro, nos ayudará a darnos un plan que podamos usar para implementar y comunicar para el futuro. Por lo tanto, el mismo tipo de cosas por las que pasarías en términos de un presupuesto normal son elementos que podrías pasar en términos de un presupuesto continuo que aún pueden aplicarse, y podrían recoger puntos con respecto a una pregunta de ensayo, y obviamente con una pregunta de discusión, si no sabes exactamente a dónde ir en el presupuesto continuo. El hecho de que sea un presupuesto significa que tiene las características de un presupuesto, y posiblemente podría obtener algunos puntos al revisar esas características, y no concentrarse tanto en la parte móvil, sino más bien en una especie de presupuesto normal, entonces es posible que desee comparar, y contrastar entre un tipo de presupuesto normal, y un presupuesto continuo. En otras palabras, un presupuesto normal, normalmente pensaríamos que tiene un marco de tiempo establecido. El marco de tiempo establecido suele ser de un año, algún tipo de año, y luego podríamos dividir el presupuesto de ese año en trimestres, y luego posiblemente esos trimestres en meses y posiblemente en trozos más pequeños a partir de ahí. Ese va a ser nuestro tipo normal de proceso de pensamiento cuando pensamos en el presupuesto, cuando pasamos por el tipo de proceso de presupuesto maestro completo para pensar típicamente en un año a hora, si tenemos un tipo de presupuesto continuo, eso significa que básicamente vamos a actualizar continuamente el presupuesto para el periodo de tiempo que ha pasado, en esencia, siempre mirando hacia el futuro. Y siempre pienso en ello como si estuviéramos conduciendo a través de la niebla o algo así, y tuviéramos las luces delanteras encendidas en el auto, las luces delanteras siempre están a tantas yardas o lo que sea al frente que podemos ver. Y a medida que el coche avanza, los faros avanzan. Siempre podemos ver una cantidad fija de tiempo, o una cantidad de espacio, en ese caso, en el futuro. Cuando miramos el presupuesto, estamos tratando de hacer lo mismo. Así que nos gustaría que si pudiéramos tener un presupuesto continuo, si tenemos 12 meses continuos mirando hacia adelante, y siempre, básicamente, después de que pasa un periodo de tiempo, generalmente un mes o un trimestre, siempre actualizamos el presupuesto, entonces siempre podemos tener este periodo de tiempo de 12 meses que básicamente estamos mirando hacia el futuro. Y podría haber beneficios, por supuesto, al tener ese periodo de tiempo continuo de 12 meses para que siempre estemos planificando, y podamos tener un periodo de 12 meses que coincida básicamente. Por supuesto, hay pros y contras en ese tipo de presupuesto. Podrías entrar en el tipo de pros y contras del presupuesto estándar. Podría ser más barato, porque hacemos el presupuesto una vez que somos nosotros, y lo lanzamos para el año y hacemos comparaciones sobre eso. El presupuesto continuo, por supuesto, significa que vamos a tener que actualizar ese presupuesto con más frecuencia y planificarlo de esa manera también, pero podría proporcionar más información al tener ese tiempo estándar establecido y siempre estar atento, ¿sabes que ese tiempo estándar se establece en el futuro? Sí.